Bienvenidos a Ciencia, el programa donde nos ocupamos del agua y la comida. En esta ocasión hablaremos de la alimentación basada en plantas, de plantas que comen carne, y más cosas de alimentos. ¿La verdad que se oye bueno? ¡Comenzamos! Si eres vegetariano, te recomiendo que veas lo que la maestra Ángeles Nolasco nos comparte sobre el artículo de plantas que comen carne. Las plantas son de las que más diversidad poseen y las podemos encontrar en dos par. Las características individuales de cada especie es lo que les permite adaptarse a las condiciones del lugar donde viven y cumplir con ciertas funciones dentro de lo naturales. Es conocido que dentro de la cadena alimenticia, las plantas juegan un papel importante al proporcionar alimento a animales e insectos que gustan de ellas. Sin embargo, pocas veces nos imaginamos que este rol pueda cambiar y que los insectos puedan ser devorados por las plantas. Nos puede parecer increíble, pero no imposible, ya que de alguna manera hemos escuchado hablar o hemos visto en las películas a las plantas carnívoras. No es común encontrarlas en cualquier lugar, pero se sabe que son plantas que utilizan diferentes mecanismos para localizar a su presa, como lo puede ser el color y el olor. Crecen en suelos con pocos nutrientes. Desde la ruta de la historia ha existido la controversia entre los científicos para la denominación de estas plantas, la cual gira entre ser nombradas carnívoras o insectívoras. Darwin las denominaba como insectívoras. Sin embargo, por los estudios realizados hasta el momento, se considera que la dieta de estas plantas no solo son insectos, sino también otros organismos, lo que permite considerarlas como carnívoras. También los estudios realizados han permitido identificar que para poder ser llamadas plantas carnívoras, es necesario que reúnan ciertas características, como el contar con modificaciones en sus hojas para que éstas las permita cazar y matar a su presa con facilidad. También es importante que sean capaces de digerir y absorber nutrientes de su alimento, asimilar y utilizarlo para su crecimiento. Su hábitat puede ser variado, ya que las podemos encontrar desde lugares tropicales, templados, áridos, semiáridos, etc. Otro dato importante es que no son tan raras, pues se existen aproximadamente entre 600 y 800 especies, y muchas de ellas se encuentran amenazadas, principalmente por la pérdida del hábitat, el cambio de uso de suelo y las actividades humanas como el saqueo, la venta ilegal, entre otros. Te invito a que conozcas el artículo completo titulado, rareza de la naturaleza, plantas que comen carne, escrito por Paola Michelle Núñez Álvarez y Maite Estefany Jiménez Noriega, publicado en la revista Elementos WAP en el número 136, octubre-diciembre 2024. Recuerda disfrutarlo con un sorbito de café. Nuestros invitados de hoy son del doctorado en Ingeniería Química. La doctora Verónica Santa Cruz, coordinadora del doctorado, nos comparte los trabajos de sus alumnos. Vamos al video. Buenos días, soy Verónica Santa Cruz Vázquez, la coordinadora del doctorado en Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería Química de la WAP. Agradecemos a TVWAP y al doctor Daniel Mosencagua por permitirnos el que nuestros estudiantes difundan algunos de sus resultados de investigación como parte de los trabajos de la asignatura Seminario de Investigación. Esta materia es dentro de su programa de estudios del doctorado en Ingeniería Química. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es María Eugenia Ortega Sánchez, estudio el doctorado en Ingeniería Química en la WAP. Les voy a hablar acerca sobre mi proyecto de investigación, el cual está titulado como la evaluación de la degradación de contaminantes emergentes a través de un sistema de fitoremediación y bioaumentación. El principal problema en la actualidad es que existe una escasez en el recurso hídrico. Esto se ha provocado debido a que hay contaminación en las aguas residuales por el aumento en la población. Los principales contaminantes que podemos encontrar en las aguas residuales son los productos farmacéuticos de cuidado personal, plaguicidas, herbicidas y colorantes. Estos contaminantes emergentes tienen diferente origen y naturaleza química. Los podemos encontrar en pequeñas cantidades en el agua residual, en nanogramos por litro y en microgramos por litro. El problema con estos es que generan ecotoxicidad. El principal problema en los ecosistemas es que hay feminización de peces y la disminución en las aves. Han disminuido los buitres y estos son importantes para la cadena trófica. En el caso de la salud humana podemos encontrar problemas de carcinogénesis, problemas en vías respiratorias. También podemos encontrar en el sistema inmune y en la parte de úlceras estomacales. Y estos contaminantes emergentes cubren un gran campo de fármacos. Sin embargo, para esta investigación nos centraremos en los analgésicos como el ibuprofeno y el diclofenaco. Este tipo de fármacos los estamos ocupando actualmente más seguido. Esto también se incrementó por el COVID. Y bueno, el principal objetivo de nuestro proyecto es la eliminación de estos contaminantes emergentes a través de bacterias o plantas puestas en conjunto con un humedal. Este humedal pues para ayudar a las especies a crear nuevos hábitats, pero sobre todo va a darle el tratamiento a las aguas residuales y éstas se van a poder emplear tanto en uso en casa y como para riego. Esto de feminización, ¿qué significa? Bueno, pues en el caso de la feminización de los peces podemos observar que la cantidad de machos está pasando a ser hembras y lo que pasa es que la población está disminuyendo. Entonces a la hora de disminuir pues ya no hay tantos peces que podamos consumir y aparte están teniendo problemas iguales que los humanos en el caso de problemas de riñón también. Entonces todo eso es hormonas que estamos consumiendo nosotros los seres humanos. Oye, ¿y en dónde van a ser la bioremediación? ¿Ya tienen un lugar específico o todavía están planes? La bioremediación la estamos planteando ahorita a nivel laboratorio. Sin embargo, ya hay humedales implementados en algunas comunidades que hemos trabajado. Son sociedades cooperativas de mujeres y ellas lo están implementando ya que lo ocupan como agua de riego para sus hortalizas, pero sobre todo para árboles frutales principalmente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Maite Juárez Meneses. Soy estudiante de posgrado en doctorado en Ingeniería Química aquí en la Facultad de Ingeniería Química. Bueno, el doctorado que comenzó precisamente hace poco más de seis meses pues consta de cuatro etapas principales. En esta primera etapa que ha transcurrido lo que nos hemos dedicado a realizar es a aislar algunas bacterias de cultivos de la planta de aloe vera. El interés de trabajar con esta planta surgió principalmente porque actualmente la planta es muy utilizada para producir productos de grado alimenticio y debido a ello pues la calidad del producto tanto de sus hojas, bueno de toda la parte aérea de las hojas, pues debe ser de elevada calidad. Hablando específicamente, pues si se utiliza para producir algunos productos de grado alimenticio no deben contener mentales. Entonces uno de los problemas que sustenta nuestra investigación es que muchos de las áreas agrícolas son regadas con aguas residuales debido a que pues la escasez de agua es generalizada. Entonces se utilizan aguas residuales y en el agua residual pues hay gran cantidad de contaminantes, entre ellos metales o los que denomino dentro del proyecto elementos potencialmente tóxicos. Y bueno, si nosotros hallamos alguno de estos elementos presentes en la planta, pues por ende cuando se elaboran productos, por ejemplo bebidas o algún tipo cosmético, pues podemos llegar a encontrar trazas de esos elementos metálicos, elementos potencialmente tóxicos. Lo que estamos proponiendo dentro del proyecto sustentado pues en diversos estudios ya que se han llevado a cabo es la utilización de algunas bacterias. Bueno, aquí por ejemplo tengo aisladas bacterias que se tomaron o sí que se tomaron de los cultivos de las zonas de Morelos, sí, precisamente donde se cultiva esta planta de aloe vera. Se aislaron y se están buscando ciertas propiedades que las caracterizan como bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Ahora bien, estas bacterias lo que hacen pues es ayudar a la planta a un crecimiento óptimo, en su nombre lo indica, pero también ayuda a eliminar el estrés producido por ciertos contaminantes que estén presentes. Entonces, eliminar el estrés pues ayuda en el crecimiento y también pueden apoyar a que la planta contenga los elementos potencialmente tóxicos en la zona de raíces. Los puede asimilar o incluso introducir a su metabolismo, perdón, los puede incluir en el metabolismo y por ende pues ya la planta no los llega a absorber a la zona aérea, ¿no? Entonces lo que buscamos es en este proyecto pues es colonizar aquellas bacterias que tengan las características de bacterias promotoras de crecimiento vegetal, ¿sí? Para que nos ayuden a estabilizar lo que llamamos una fitoestabilización de metales o de elementos potencialmente tóxicos en la risosfera de la planta, ¿no? Y evitar que suban a la zona de interés, en este caso comercial. Bien, entonces dentro de esta etapa también que estamos pues utilizando las bacterias que extrajimos de los cultivos de aloe vera, pues decidimos utilizarlas primeramente en las plantas de chícharo. Esta planta de chícharo pues crece muy rápido, en menos de un mes ya tenemos las hojas desarrolladas, el tallo pues ya es largo y pues aplicamos un poco de cada una de las bacterias características que nos pueden ayudar con el crecimiento, las aplicamos y pues ahorita estamos en la etapa de verificar la diferencia de aquellas en donde aplicamos las bacterias y las que no. Entonces, lo que buscamos es que confirmar que en efecto estas bacterias pues nos van a ayudar, por así decirlo, como ser un tipo fertilizante sin que sea tal cual, ¿no? Simplemente enfatizamos, digo, en la vida cotidiana nosotros requerimos de bacterias para realizar ciertas funciones. Las bacterias en general nosotros las encontramos en nuestro cuerpo y realizan funciones específicas, ¿no? Lo mismo sucede en las plantas. Entonces, estamos capturando esas bacterias de interés y estamos probándolas para que finalmente pues utilizando la planta de aloe vera empleemos las más eficientes. Entonces, decía que al utilizarlas en la planta de chícharo podemos rápidamente verificar qué tan largas están las raíces, cuánto ayudó a que crecieran más rápidamente a diferencia de las que no contenían estas bacterias y bueno, ya después entrar a la siguiente etapa que es estudiar específicamente cómo ayudaron a evitar que los metales que están en la zona de raíz pues subieran a la parte donde se encuentra el producto que se utiliza para el consumo humano. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian Núñez Delgado y estoy estudiando el doctorado en la Facultad de Ingeniería Química. Mi trabajo está enfocado en la síntesis verde de nanopartículas metálicas siguiendo los 12 principios de la química verde, en lo cual necesitamos emplear compuestos vegetales derivados de cualquier organismo orgánico, por ejemplo, como el extracto de una planta medicinal que es muy buena y tiene propiedades antioxidantes benéficas para la salud del ser humano. En este caso vamos a emplear lo que es un precursor metálico como el que tenemos aquí, que es ácido áurico. Para poder mostrarles cómo funciona este proceso de síntesis, nosotros tenemos que tomar 10 mililitros de nuestro precursor y colocarlos en una celda, la cual se encuentra en agitación constante. Y siguiendo una síntesis simple y de un solo paso, vamos a agregar simplemente un mililitro de nuestro extracto diluido en agua a nuestra mezcla de reacción. Como podemos observar, el color que tenemos en la mezcla es un color ámbar y dentro del proceso de síntesis nosotros esperamos que este color se vaya oscureciendo hasta un color violeta, oscurecido. Esto nos va a dar el primer indicio de que tenemos la formación de las nanopartículas. Este tiempo es muy rápido, alrededor de tres minutos. Nosotros podremos observar cómo este cambio de color se lleva de una manera gradual y nos estamos enfocando precisamente en obtener materiales de un método simple, sencillo, amigable con el medio ambiente y que no requiera condiciones adicionales. En este caso no estoy empleando temperatura, estoy realizando la síntesis a temperatura ambiente, no estoy agregando algún otro precursor, simplemente lo que es mi ácido áurico y mi extracto derivado de mi planta. A partir de esto puedo tener nanopartículas, las cuales alrededor de dos minutos, porque ya tenemos un proceso en el que se están reaccionando. Vamos a poder observar cómo esta solución en un ámbar va a cambiar a un violeta o un este color morado. ¿Esto qué significa? ¿Para qué funciona esto? Esto funciona para que nosotros podamos tener nanopartículas y estas nanopartículas las podamos emplear como agentes antioxidantes o agentes catalíticos. El efecto antioxidante que puede tener la nanopartícula es debido al componente que se encuentra en el extracto, debido a que los extractos de plantas así como de frutos contienen antioxidantes naturales y estos pueden ser enviados o enfocados en diversos fármacos que pueden distribuirse dentro del organismo. Por el lado de la actividad catalítica, las nanopartículas pueden tener un efecto de degradación de un colorante. De un colorante en general puede ser un colorante color azul, naranja, naranja de metilo, entre otros. Esas nanopartículas tienen un efecto degradante del colorante, el cual nosotros podemos notar que esa coloración va a ir disminuyendo. La parte antioxidante se deriva de obtener compuestos orgánicos, químicos, componentes del extracto. Estos compuestos se pegan en las nanopartículas formando un recubrimiento o una capa protectora. A partir de que la nanopartícula tiene esta capa, esta partícula puede incorporarse a medicamentos que pueden ser dirigidos de manera enfocada en diferentes partes de un organismo afectado o en células dañadas. A partir de esto, la nanopartícula liberaría los antioxidantes en puntos específicos, los cuales pueden ayudar a destruir reacciones adversas al organismo, pues que precisamente son reacciones oxidativas. Muy bien. Y en la otra parte, ¿cómo utilizamos la otra parte del experimento? Ajá. La otra parte tiene que ver con tener una agua que está contaminada por algún colorante. Si nosotros tenemos o hemos observado a través de nuestro viaje a la escuela, tenemos a veces algunas ríos o algunas corrientes de agua coloreadas por diferentes colorantes derivados de industrias textiles, por ejemplo. La intención es de que las nanopartículas sirvan como agentes catalizadores favorecidos por la radiación solar y llevan a cabo reacciones de óxido de reducción. Esas reacciones generan electrones libres que interactúan con las moléculas del colorante, rompiendo sus enlaces y de este modo degradando el colorante para que nosotros podamos ver un agua con un color más claro. Buenos días. Mi nombre es Daisy Alejandrina Cabrera Segura. Soy estudiante del doctorado en Ingeniería Química de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente me encuentro en el laboratorio de alimentos bajo la tutoría de la doctora Claudia Santa Cruz. Y el proyecto en el que actualmente estamos trabajando es generar una nanofibra polimérica con compuestos activos que tengan una actividad antimicrobiana. Esta nanofibra polimérica que pueden ver en este papelito es la que nosotros pretendemos realizar. Para llegar a ella necesitamos utilizar un equipo de electrohilado. Este equipo de electrohilado nos va a permitir generarla con el uso de la electrodinámica que es como funciona este equipo. En un momento vamos a ver el equipo y cómo funciona. Este es el equipo de electrohilado que utilizamos en el laboratorio de alimentos de la Facultad de Ingeniería Química. Fue diseñado en el año 2016 por estudiantes de este posgrado y este equipo funciona con tres componentes básicos. Tenemos en la parte de arriba una fuente de poder que es la que nos da el voltaje y en esta parte contamos con un capilar que es una aguja metálica y un rotor que es giratorio. Nosotros lo que hacemos en este tipo de equipo es poner una solución polimérica en lo que es el capilar con la energía del voltaje que tiene que ser de 10 a 35 volts. Lo que ocurre es que la gotita que están viendo en esta parte se va a electrificar. Como va a tener una carga positiva y una carga negativa el rotor, lo que ocurre es que ésta se arrastra y se alarga, lo que permite generar una nanofibra. Como ustedes pueden observar en este papelito que tengo, esto que es blanco es la nanofibra que nosotros producimos. Es una nanofibra polimérica. En este proyecto lo que se trata de hacer es una nanofibra polimérica que tenga una actividad antimicrobiana. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Ok, como les comenté, trabajo en el laboratorio de alimentos. Esta nanofibra que tiene la capacidad antimicrobiana nos va a servir como un tipo de, puede ser uso en un envase, puede ser un filtro para cuando se almacenan los alimentos como son frutas y hortalizas, porque frutas y hortalizas son las que son dañadas por patógenos, microbianos y tanto fúngicos, son las que hacen que se desperdicie más el alimento. Y según la OMS, en México alrededor de 10 mil toneladas es lo que se está desperdiciando en este tipo de hortalizas y frutos. Por eso es que tiene un gran impacto el buscar soluciones. Y una de ellas es las nanofibras. Estas nanofibras poliméricas tienen ciertas características que las hacen adecuadas para este tipo de uso. Entre ellas es que tienen una amplia proporción área-volumen que pueden encapsular compuestos activos como es el caso de antimicrobianos. Al poder encapsularlos pueden tener esa liberación controlada y entonces hacer que los productos tengan un tiempo de vida más amplio. Le comento dos ejemplos. El primero sería en los filtros de agua. Existen unas pequeñas botellas que tienen un filtro redondo que está hecho de nanofibras. Estas nanofibras tienen compuestos que pueden ser carbón activado u otros y lo que hace es que filtre el agua que es de algún río y la vuelve potable. Entonces básicamente en este tipo de tecnologías son las que se están aplicando en estos productos. Y también se ha aplicado en el uso ambiental para la reforestación. Existen plantas que no tienen los nutrientes necesarios para generar una plántula. Entonces lo que hacen los investigadores es hacer una nanofibra como un tapete y en este tapete sembrar las semillas, darle las condiciones que necesitan y éstas poder emerger en un nivel de plántula y luego reforestar. Te invito a ver la cápsula que Hesuguti ha preparado sobre alimentación basada en plantas. El filete que disfrutas hoy podría tener un costo más alto de lo que crees, desde tu salud hasta el futuro del planeta. Hoy hablaremos sobre un tema que está en boca de todos y en los platos de muchos, la alimentación basada en plantas. No, no te preocupes. No te voy a decir que dejes las hamburguesas de un día para otro. Pero sí vamos a explorar qué significa comer más plantas y por qué cada vez más personas lo están haciendo. Entonces, ¿qué es exactamente una dieta basada en plantas? Básicamente, es un patrón alimenticio donde los protagonistas son los alimentos de origen vegetal. Frutas, verduras, legumbres, granos enteros, frutos secos y semillas. Y no, no tienes que ser vegano o vegetariano para seguirla. Se trata de reducir el consumo de productos de origen animal, no de eliminarlos por completo. Primero lo primero, ¿qué hay para ti? Los estudios nos dicen que comer más plantas reduce el riesgo de enfermedades crónicas como las cardíacas, la diabetes tipo 2 e incluso algunos tipos de cáncer. Además, las plantas están llenas de fibra, lo que significa que tu digestión va a ir como la seda. Y si te preocupa el peso, las dietas basadas en plantas tienden a ser más ligera, lo que puede ayudarte a mantener un peso saludable o incluso perder unos kilos ex. Para disfrutar de todos los beneficios de una dieta basada en plantas, es fundamental incluir una gran variedad de alimentos. Cada planta nos ofrece un conjunto único de nutrientes, por lo que es importante combinar diferentes colores, texturas y sabores en nuestros platos. Y si eres deportista, las plantas también son tus aliadas. Atletas de alto rendimiento de todo el mundo están adoptando dietas basadas en plantas y descubriendo que les proporcionan la energía y los nutrientes necesarios para alcanzar sus metas. Puedes checar muchos ejemplos en el documental The Game Changers. ¿Sabías que nuestra dieta también afecta al planeta? Producir carne y productos lácteos genera mucho más dióxido de carbono que cultivar vegetales, por no hablar del agua. Un filete de carne puede necesitar miles de litros de agua, mientras que los vegetales apenas usan una fracción de eso. Y si hablamos de tierra, criar ganado consume mucho más espacio que los cultivos vegetales. Así que, al comer más plantas, estás cuidando tu salud y también el futuro del planeta. Tremenda combinación. ¿Y qué pasa con los nutrientes? Aquí es donde algunos empiezan a preocuparse. ¿Y no me hace daño? ¿Y la vitamina B12? Tranquilo viejo, los nutrientes necesarios se pueden obtener fácilmente de combinar legumbres, tofu, lentejas, quinoa, frutos secos. ¿Y la vitamina B12? Bueno, ahí sí necesitamos un poquito de ayuda externa, porque no está en los alimentos vegetales. Así que una pastillita o alimentos fortificados y listo. Hierro, calcio y otros nutrientes clave también tienen sus equivalentes vegetales. Vamos a romper un par de mitos rápidos, ¿te parece? Mito número uno. Eh, este sí, no puedes obtener suficientes proteínas comiendo solo tus plantas. ¡No vives de ensalada! ¡No vives de ensalada! ¡Falso mi buen! Con una buena combinación de alimentos como legumbres y granos enteros, tu cuerpo tendrá todo lo que necesita para estar fuerte. Mito número dos. Sí, este, las dietas basadas en plantas son aburridas e insípidas. Para nada. Hay tantas recetas increíbles allá afuera que puedes probar algo diferente cada día de la semana sin repetir. La alimentación basada en plantas no solo es buena para ti, sino que también ayuda al planeta. Y lo mejor es que no tienes que hacerlo perfecto desde el principio. Empieza poco a poco, una comida a la semana, luego dos, y así sucesivamente. Tu cuerpo y el mundo te lo agradecerán. Mi nombre es Yesu Guti y espero escuchar que hay más plantas en tu plan. Hasta pronto. Como despedida te recuerdo que en Facebook nos encuentras como Esciencia y que puedes ver nuestros programas completos en el YouTube de TVWAP. Cuídate de los fríos, come sano y evita a las plantas carnívoras. Hasta luego.